Un encuentro con Dios produce cambio, nuestras asolas con Dios, en nuestra lucha, y en nuestra libertad, y en nuestro tiempo de hablar con Él. Dale el aplauso, yo no sé si alguien se atendió en esta noche. ¡Fueron ese aplauso al Señor! ¡Aleluya! Hablar con Dios. Y termino con esto. Un encuentro con Dios produce transformación, produce cambio, cuando Dios nos habla. ¿Cuántos hablan, hermanos? ¿Cuántos, hermanos? Yo pregunto, ¿cuántos hablan con Dios? Todos. Pero ¿cuántos aceptan que Dios les hable? Miren, hermanos, ¿cómo te traen un mensaje? No me he salido del tema. Ajá, miren, una transformación, hermanos, un encuentro con Dios produce cambios. Si hay un tiempo a solas con Dios, si hay un esfuerzo, dos, tres, si hay una libertad del pecado, cuatro, si hay tiempo en oración, cinco, si aceptamos el mensaje de Dios. ¿Cuántos hablan al Señor? Dale el aplauso al Señor. Hoy, mi amado hermano, no queremos palabra. Hoy día, ¿cuánta gente no usa la Biblia, hermano? Ah, que cierran la Biblia. Y empiecen a entretener la gente, la gente, todo. Y no, mi amado hermano, yo siempre he ensañado a la iglesia, que haya alabanza, que haya oración, pero que haya palabra. Y el que va a la luz. En la iglesia no predicamos mucho, hermanos. No predicamos mucho. Pero el que va a predicar, que usa la Biblia. Que usa la Biblia. Porque, mi amado hermano, ¿qué? Hermanos, un testimonio es bueno, hermano. Un testimonio es bueno. Pero es una experiencia personal. ¿Eh? Y no nos confundamos. Yo no quiero experiencia. No te dejes llevar por la experiencia, porque hoy día las experiencias están fundando reglamentos. Dios, pero mi amado hermano, en esta noche, no te salgas de la palabra. Aquí está la sana doctrina. Aquí está la sana doctrina. Aquí está Dios hablando a través de su palabra. Un encuentro con Dios que produzca cambios. Es aquí la iglesia que acepta el mensaje de Dios, la palabra. Que acepta la Biblia, hermano. Cada predicador que, hermanos, oiga. Hermanos, tiene quien predicar que use la Biblia, hermano. Mire, aquí está la palabra. Gloria a Dios. ¿Y qué tan fácil es predicar, mi amado hermano? Yo no batallo. No batallo. Cada vez que predique el Señor, me da el mensaje. Ahí está. Pero tiene que ser bíblico. Tiene que ser bíblico. Muchos dicen, hermanos, el Señor me habló anoche. ¿Quién sabe? Pero ellos dicen que sí, que toda la gente. Eh, amén, amén. No. Yo cuando digo, Dios me habló anoche. Te lo estoy dando la evidencia. La palabra. Ahí está. Cuando tú usas la palabra, tu vida trae cambio. Cuando usas la palabra, crees en la, hermano. Crees en la doctrina de la santidad. Porque la santidad no es, hermanos, para, para, hermano, no es para el pueblo desconocido de Dios. La santidad es para la iglesia. Que un día será levantada. Si la iglesia no está en santidad, se va a quedar. Si el pastor no está en santidad, también se quedará. Si los diáconos no están en santidad, también se quedarán. Pero aquellos, aleluya, que se proponen a vivirlo y son, se van, se van. Nos vamos con el Rey. Nos vamos con el Rey. Aleluya. Dice la palabra y era aventurado con el limpio corazón porque mirarán a Dios. Cambios en la vida. Un encuentro con Dios produce cambios. Con estas cinco cosas. Primero, unas horas con Dios. Dos esforcémoslos. Tres, ¿qué dijimos? Libertad. Libertad del pecado. Cuatro, hablemos con Dios en la oración. Cinco, aceptemos su palabra. Dale el aplauso. Dale el aplauso. Y llamó a cómo aquel lugar, ¿qué dice? Daniel. Daniel. El altar. ¿Qué hizo Noé cuando salió de la boca? ¿Qué es lo primero que hizo él? Un altar. ¿Qué hizo Abraham cuando llegó a la tierra prometida? Un altar. ¿Y qué pasó? Y adoró a Dios. Pregúntame esta noche. Amado amigo. Tú que nos visitas en esta noche. ¿Por qué tu vida no ha cambiado? ¿Por qué tu vida no ha cambiado? Quizás estás luchando con la elección y no puedes. Porque no has pasado tiempo a solas con Dios. Pero en esta noche, atrévete. La iglesia encerra sus ojos y comienza a orar. Amado amigo. Estoy hablando contigo en esta noche. ¿Por qué tu vida no ha tenido cambio contigo, hermano? ¿Por qué tu vida no ha producido cambios? Aleluya. Farón. Necesitamos orar por tu vida. Dios te ama, amigo. Dios te ama. Dios crea ser un cambio total en tu vida en esta noche. Ven a Cristo, Jesús. No lo rechaces. Él te ama. Oh, aleluya. Tu vida producirá cambios. Si tú vengas a solas con Dios, aquí está el peniel. El peniel aquí está. Aquí está el peniel en esta noche. Búscalo. Si tú estás luchando para que haya un cambio en tu vida y no lo has logrado, en esta noche aquí está el secreto. Amado hermano, si estás luchando con tu vida. Si tú estás allí queriendo que haya un cambio en tu vida, no lo haría. Ven en esta noche, amigo hermano. Acércate a la presencia de Dios. Diga, pastor, yo quiero que tú ores por mí. Estoy luchando con mi vida, pero yo sé que lo voy a lograr. Venga, acepta. Acepta, aleluya. Si tú has trabajado, te has esforzado, pero Dios quiere más de ti. Dios quiere más de ti en esta noche. Venga. Si tú has querido, aleluya, ser libre quizás de una enfermedad y no todavía eres libre. También esta enfermedad te sigue esclavizando. Venga aquí. La mano de Dios no se ha cortado para demostrar su poder en esta noche. Queremos orar por sanidad en esta noche. Ven a Jesucristo en esta noche. Si hay alguien que todavía siente que está luchando con un espíritu contrario, no le deja. Pero en esta hora, sea libre, sea libre de mí. Oh, aleluya. Sea libre. Aleluya. Alabale a Dios en esta noche. Alabale con todo tu corazón en esta noche. Dios está hablando a tu vida y está hablando a la vida de todo aquel que esté escuchando este mensaje. Oh, aleluya. La vida va a producir cambios. Cuando va a haber una soledad con el Señor. Un encuentro cara a cara con Dios se logra. Oh, aleluya. En medio de la intimidad con Dios. Intimídate con el Señor en esta noche. Un encuentro cara a cara con Dios marca la diferencia en nuestras vidas. Alabalo porque Él vive en esta noche. Un encuentro cara a cara con Dios se mantiene con una actitud. Aleluya. De búsqueda. Búsqueda. Aleluya. La Biblia dice mientras puede ser hallado hay que buscarlo. Ven a Jesucristo en esta noche. Oh, aleluya. Yo quiero en esta noche. Quiero también orar por los, aleluya. Porque ya, oh, por los que ya son, ya hijos de Dios. Pero quizás, aleluya, no han tenido un cambio como Dios quiere. Quizás sus cambios dan su forma, a su forma de manejarse.